Normalmente es fácil para nosotros reconocer a los animales más comunes como los perros, gatos, elefantes, vacas y demás. Pero si crees que conoces a todos los animales que existen en el mundo, te diré que estás muy equivocado, ya que te aseguro que por lo menos no conocerás a un par de estos raros animales que habitan nuestro planeta y ni siquiera lo sabías. Descubre 10 animales extraños que probablemente desconocías. Número 10 Este animal parece haber sido sacado de un cuento de terror, pero déjame decirte que es 100% real. Se trata de la lamprea marina, un curioso tipo de pez con un aspecto parecido a una anguila. Estas criaturas poseen una boca en forma circular, que actúa como una ventosa, en donde podemos observar sus aterradores dientes. Este animal es básicamente un vampiro marino, que no dudará en succionar la sangre de cualquier animal. Número 9 Esta lombriz gigante es conocida como la serpiente de pene por sus obvias semejanzas con el miembro masculino. Es totalmente ciega y habita por debajo de la tierra en el Amazonas. Y aunque en su nombre podemos encontrar la palabra serpiente, esta no está relacionada con los reptiles, sino con los anfibios. Digamos que de cierta manera, ellas son las primas feas de las ranas. Número 8 Los lobos de Kryn parecieran ser un zorro rojo trepado sobre unos zancos. Pero a pesar de su parecida apariencia, ellos no están relacionados con los zorros, ni tampoco con los lobos. ¿Qué? Pues aunque en su nombre se encuentra la palabra lobo, estos animales no tienen nada en común con ellos, ya que estos no aúllan, no viven en manadas y no son carnívoros, alimentándose en su mayoría de plátanos, manzanas y aguacates. Número 7 Este extraño animal es llamado pico zapato, y si aún no te has dado cuenta del porqué de su nombre, creo que necesitas un par de anteojos. Este extraño pájaro vive en África y normalmente se alimenta de peces y ranas. Aunque ha sido sorprendido comiendo otros tipos de aves, pequeños cocodrilos, e incluso los de su misma especie. La verdad no es de extrañarse, pues sinceramente no luce muy amigable que digamos. Número 6 Si nunca has visto a este animal, lo más seguro es que pienses que esto es una broma, y que alguien photoshopeó las partes de un caballo, una cebra y la cara de una jirafa en un solo animal. Pues aunque no lo creas, este animal sí existe, y se llama okapi. El okapi es un pariente lejano de las jirafas, aunque con las patas y el cuello mucho más cortos. Esta mini jirafa habita en África Central, y mide poco más de un metro de altura. Número 5 Este simpático pulpo obtuvo su nombre gracias a su parecido con el elefantito de la película de Disney, ya que sus grandes aletas en sus costados se parecen mucho a las gigantes orejas de este animal de dibujos animados. Estos animales miden tan solo 20 centímetros y su color varía constantemente. Pueden ser rojos, verdes o anaranjados. Número 4 Extinto en la mayor parte del mundo, este peculiar animal, llamado la antilope saiga, puede ser encontrado en algunas regiones de Rusia y Mongolia. Y si algún día llegaras a ver uno, seguramente te quedarías boquiabierto, ya que este antilope no se parece nada a sus parientes cercanos. Su principal característica es su enorme nariz, la cual cubre casi toda su cara. Además de esto, el saiga es capaz de cambiar su color en invierno de marrón a blanco, para así camuflajearse en la nieve. Número 3 Sabemos a ciencia cierta que los dragones no existen y solo son un mito de algunas culturas. Pero este pequeño animalito del mar nos pone un poco en duda. Te presento a Glaucus Atlanticus, o mejor conocido como el dragón azul del mar. Esta pequeña babosa de apenas 4 centímetros puede ser encontrada ocasionalmente flotando en la superficie del mar. Su nombre fue adoptado gracias a sus bellos colores azul y plateado. ¿A poco no te recuerda un pokémon? ¡Tienes ese pokémon! Número 2 Si como la mayoría de las personas le temes a los tiburones, creo que cuando te enseña a este en particular, tendrás pesadillas por días. Esta especie de tiburón es llamada el tiburón duende, el cual tiene un aspecto bastante estremecedor. Y aún más cuando ves lo que es capaz de hacer con su boca. Los tiburones duende no son fáciles de encontrar, pues habitan en las profundidades. Así que no tengas miedo de entrar nuevamente al mar, pues es prácticamente imposible que algún día veas uno en persona. Número 1 Las mantis marinas son crustáceos generalmente pequeños, que miden de 3 a 18 centímetros. Su nombre proviene gracias a su parecido con los insectos mantis religiosas. Y aunque sus bellos colores pueden hacer que esta langosta parezca inofensiva, este no es el caso. Ya que no por nada se ha hecho del apodo, la langosta boxeadora. Sus tenazas son tan fuertes y rápidas, que si llegaras a recibir un golpe de esta langosta, sería lo equivalente a recibir un balazo de un arma calibre 22. Esto es todo por hoy, nos vemos a la próxima.